¡Suscríbete al canal! Ahora vamos al pavo este Que en el caso de que no estuviese dentro Ahora tendría que estar dentro Que sí que es cierto Que gano menos En comparación Sigue siendo una putísima pasta Vuelve cuando quieras ¿Qué miras? No me das miedo Ya lo sabes Aunque seas mayor Tengo buenos artículos Si quieres Echa un vistazo No me das miedo Si Solo Vale. Ah, esto ya lo puedo... Si, si lo puedes vender ya todo, pues véndelo ya. Ya sabes, a ver tú. No le... Vistazo por la tienda si necesitas algo. Vale, porque... Espérate. Uy, la otra no tenéis lo mismo. No, no tienen lo mismo. No, no tienen lo mismo. Me alegro de haber hecho negocios contigo. Te cubro las espaldas. Estoy a tus órdenes. Aquí ya se van... Guíame. Corre, Lidia. Corre, Lidia. ¿Estás en casa? Te he traído un regalo, papá. Espero que te guste. Siempre me da exactamente lo mismo. No te guste. No te guste. No te guste. ¡Suscríbete! ¿Por qué le di a la R? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué estás, Lidia? ¿Cómo puedo servirte, Zane? Ve a tu primero, te sigo ¿Cómo puedo servirte, Zane? Pero voy a hacer una cosa Lo que no esté fundido, no lo compro ¿Cómo puedo servirte, Zane? Guíame Hacer el recorrido entero, ya que estás lobo Porque... No era el problema Claro, el recorrido entero no lo puedo hacer No voy a pensar No te pienses que puedes regatear conmigo como si fuera un condenador Mi hálito es el largo invierno Si necesitas pociones, prueba a mirar en el caldero de Arcadia No me olvides, porque encontrarás una essentialidad deTenWefo YPFo ¡Sosiedz! Vale, joder ¡Mira, Rosa! ¡Yoikhoto, Raúl Mintra! Que los divinos te sonríen. Que no sé cuántas camas tengo. Que los divinos te sonríen. 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 . Que los divinos te sonríen. Que los divinos te sonríen. Cierto es Bueno, ya que estamos Y ahora si ya estaba por culo Ya no podemos ir Casi ni Vienes a Cuenca del Dragón Para discutir por el conflicto actual Como los demás grandes guerreros No le voy a robar Me voy a dar por culo Ya está No me gusta tu mirada Tengo algo para casi cualquiera Dame una Todo está a la venta Echa un vistazo Vuelve cuando quieras Vale, la, la, vale No me gusta que me manden todo el tiempo Eres alguien Tengo buenos Las mejores armas y armaduras Sí, me quedé contigo No olvides echar un